¿Pirámide olfativa? ¿Y eso con qué se come? La pirámide olfativa es la manera tradicional en la que se organizan las fases por las que evoluciona un perfume al aplicarse. Estas fases son llamadas las notas de salida, las de corazón y las de fondo. Las notas de salida son los aromas que percibes durante los primeros 10 a 15 minutos después de haber aplicado tu perfume. Suelen ser notas frescas, cítricas y aromáticas que sirven para despertar el sentido del olfato. Las notas de corazón son los aromas que conforman el alma de la fragancia. Estos se perciben después de los primeros 15 minutos y pueden durar en la piel hasta 6 horas. Suelen ser aromas florales y afrontados. Las notas de fondo son las responsables de dar intensidad y profundidad a la fragancia. Se manifiestan pasadas las 2 horas y dan lugar al aroma más duradero. Estas suelen ser notas maderosas y de especias de gran intensidad. ¿Te quedó claro? Cuéntanos en los comentarios sus dudas o de qué otros temas te gustaría que habláramos.